Santa Cruz de Barahona, ubicada en la parte suroeste de República Dominicana, es poseedora de las más hermosas zonas de costa de todo el país, y es el único lugar donde se conjugan playas, montañas y ríos, formando entre los tres una perfecta combinación para vivir momentos inolvidables. ¡Suscríbete al presente! La costa azul de Barahona nos ofrece un paisaje único y espectacular. De un lado, la exuberante vegetación de la selva tropical de la Sierra de Bauruco y del otro, las playas que asoman el agua azul turquesa del Mar Caribe. La ciudad tiene un patrimonio arquitectural interesante, representado por una serie de edificios de estilo vernacular, concentrado principalmente en las áreas urbanas donde se inició la ciudad. El río San Rafael desemboca en la playa. Sus frías aguas son embalsadas formando agradables piscinas de agua cristalina que provocan un tonificante baño. Sus playas son de aguas bravas y los jóvenes se divierten con el ir y venir de sus olas. La zona de la Sierra de Bauruco No tienen llave ni por allá Los caminos, la mar Las olas de la mar Malomita y arumera Llévame a tu comedero, la mar Las olas de la mar He sabido que estás sola Quiero ser tu compañero, la mar Las olas de la mar He sabido que estás sola Quiero ser tu compañero, la mar Panderito, retira, no recogelo Pon la mano, la mar Las olas de la mar Hay recogelo, hay recogelo La mar Las olas de la mar Lé, lé Fuego, pandero, recogelo Pon la mano, la mar Las olas de la mar Hay recogelo, hay recogelo La mar Las olas de la mar ¡Ay, recógelo! ¡Ay, recólo! 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 ¡Ay! ¡Ay, recólo! ¡Ay, recólo! ¡Ay, recólo! ¡Ay, recólo! ¡Ay, recólo! ¡Ay, recólo! ¡Ay! ¡Ay, recólo! 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 ¡Ay... ¡Ay, recólo! ¡Ay!!! ¡Gracias! ¡Gracias!